Tinta noche a mí yo 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 Manto wa kandakwa jani, shi di toma kwaji Katosa hikwa laki mani, ka isi suike Shishifina saatekwanya, kengi isi kyan La tocha igual a que marín, da ese suiquén, de esta casa te guayá, que de llegar. La tocha igual a que marín, de esta casa te guayá, que de llegar. La tocha igual a que marín, de esta casa te guayá, que de llegar. La tocha igual a que marín, de esta casa te guayá. La tocha igual a que marín, de esta casa te guayá, que de llegar. La tocha igual a que marín, de esta casa te guayá, que de llegar. La tocha igual a que marín, de esta casa te guayá, que de llegar. Música